¡Suscríbete! Por el viento se acabó nuestro amor y empezó un otoño eterno que dejó el silencio a mi sol Con un detenido de este vacío de dolor Por el contra del viento no te fuiste a pagar un marido Ya no recuerdo que acá no te sueño, madre mía Me estoy durmiendo cayendo en esta soledad Como canto, esta fue realidad por tu adiós Soy un extraño, siento amor que gritaba mi voz Me estoy quemando, no queda nada entre los dos Por el contra del viento no te fuiste a pagar un marido Ya no recuerdo que acá no te fuiste a pagar un marido Me estoy durmiendo cayendo en esta soledad Por el contra del viento no te fuiste a pagar un marido Ya no recuerdo que acá no te sueño, madre mía Me estoy durmiendo cayendo en esta soledad Hoy con tu viento no te fuiste a pagar un marido Y apagaron mi latido Que bebes puerto Mañando este sueño amaldito Y me estoy muriendo Y ayer no entiendo soledad Ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Gracias